bueno pues amigos aquí estamos en otro vídeo más espero que les guste el vídeo este hoy nos encontramos por acá en lo que es una nueva pues hoy y ahí están los chicos también ahí está Boris también así lo citamos bienvenidos ya a un vídeo más verdad así que nos encontramos ahorita en Nueva Concepción ya que pues venimos a hacer algo también verdad así que pues acompañando aquí siempre el grupo a lo que se pueda y en cualquier actividad también aquí estamos presentes entonces entonces estamos por acá también con David aquí andamos aquí nomás venimos a comprar lo que son las cosas para hacerle lo que es una sorpresa a Lucy por eso es que nos trae hasta aquí no sé si para hacerle ese detalle le va a gustar o no ahí ella tiene que decidir también por eso es mejor decidimos venirnos hasta acá a comprar lo que son las cosas para sorprenderla pues y a ver a ver qué es el resultado a ella también o sea que vos querés hacerle una decoración a la luz si hacerle una decoración así como para sorprenderla a ver para sorprenderla y a ver cuál es su reacción ah pues está bueno va hay que darle como si vos decidiste así pues hay que darle también aunque la Astrid está ahí no muy va pero hay que darle tomó esta decisión tuya si le haces adorno no le haces va tu no sé qué color qué color te gustaría porque aquí hay distintos colores aquí distintos colores aquí me ven de todo aquí donde está de todo ven aquí vamos a ir a buscar unos rojos y dorados a ver qué trae buen gusto verdad rojos y dorados dijo si pues si no lo vemos está algo vacillito aquí sí y está algo así yo creo que así los globos verdaderos están por aquí ve por aquí este lado sí no pero ahí es rojo también aquí está aquí sí pero saber qué clase vas a llevar porque hay uno de los caros el de 12 hay que probar hay que intentarlo bueno él decide verdad porque ahí están los dorados verdad rojo y dorado dijo él cuántas traen y a las chicas le están ayudando a a coger todo lo que es como cuántas de esas estará bien será que con una con dos esto trae cien globos dice no 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 trae esto no trae cien o bien trae unos 25 si mucho mire con unos dos digo yo para que sea bien la decoración si no va a faltar mejor que sobre que falta y te sentís nervioso también un poco un poco nerviosa nunca he hecho esto pero hasta ahora pero este es muy chiquitillo entonces mejor el grande los grandes están por aquí por aquí arribita está porque hay distintos colores con una gran emoción dice que lo está haciendo en David pero estos son los que dio la como se llama la vuelta son del mismo tamaño que estos no son más pequeñitos son puchas entonces ahí David dice que le quiere quiere sorprender a Lucy sí pues está bien nosotros dijimos nos acompañan muchas nos dijo nosotros pues está bien dijimos nosotros es de nosotros con mucho gusto ¿dónde están? ¿dónde es Heidi? este este esto no el otro que está desde arriba este que te agarra ay ay espere, espere, espere es muy difícil de agarrar ¿estos? no, si, esa vez ¿estos los bajaron? si ¿que donde bajaron? dorados los dorados ¿son dorados? ¿estos son dorados? ¿estos son dorados? no no, pero es que ah, no no, pero es que ahí ya no hay no hay que buscarlo porque es que ahí ya no hay hay que buscarlo porque es que ahí ya no hay te mira que son dorados preguntarle a la muchacha mejor pregunten porque ahí ya no hay nada ahí están ya los los chicos no hay verdad no hay está difícil pero todos los pequeños se va a tirar al agua ah si se va a tirar al agua a ver que si pues solo una sorpresa a ver que es lo que da reacción a ella también pero bueno hay que intentar con intentar uno no se quita nada no se quita nada cuando quiere conquistar a una mujer es el hombre una mujer no conquista al hombre a veces la mujer a veces la mujer quiere pero ahí si que por temor espera que hasta el hombre de el primer paso ahí van pues como aquí vienen de todo a la luz a la luz ya no bajaron los globos rojos verdad no se si es obvio se va a tirar al agua entonces se va a tirar a lo a él se va a tirar a lo perder o a lo ganar es que uno de hombre arriesga arriesga ahí si que pues cuando uno quiere conquistar a una mujer el que no arriesga no gana cuando uno quiere conquistar a una mujer tiene que arriesgarse a la ley porque si no no arriesga el que no arriesga no gana entonces ahí está ahí está bien así como aquí miren amigos ahí dice que David le va a hacer un arreglo porque toda una decoración a a Lucy pues él se va a tirar al agua va a marchar nosotros decimos aquí el agua como lo podría decir se va a tirar a lo si va a ganar o va a perder si no sé va a marchar así yo no muy entiendo para qué quiere para qué le va a hacer el adorno el David pues eso es lo que yo tampoco ajá para que no por nadie o sea él le quiere hacer como un arco pero por eso el arco se tiene que echar cortinas de amor porque porque si el de amor es que ahí están los dos te amo de amor o qué no es una solo es una sorpresa porque realmente porque este ya pues sí ya con cuántos grandes con dos está bien con dos de esas grandes solo una solo una solo una porque no hay que llevar más de este tipo ajá sí pues pues está bien ajá está bien porque así sí que bien bonita la decoración porque como él quiere como él quiere enamorar la luz pues está bien tiene que ser de color de este por eso un rojo y un de este es igual que usted ve colorado no pero no es que mira más brillante que él sí hay que pensarle a la busquen la cortina entonces como qué color de cortina vos David una dorada cómo te parece más bonito el color de la cortina una qué color qué color ahí usted podría ser un plateado un plateado y un azul o no y algunos un rojo el rojo yo siento que trajo como para amor sí y eso sentís por la luz y no sí eso eso le vamos a hacer porque no queda de otra no queda otra porque como digo yo le sentís amor a la luz si lo querés y no por eso vamos a llevar esto entonces escoge el rojo entonces es para por amor entonces escoge el rojo va por eso es que se va a llevar pero la cortina no tiene que ser de ese color no es rojo no tiene que ser diferente ajá está bien un plateado y un color de ese un plateado un plateado un plateado y un dorado sí eso école bueno digo yo porque si es de amor entonces sí que va el corazón si es de amor sí entonces sí que eres conquistado yo te amo mira ahí está bueno que lleve un globito de la puchaina también para que sí se enamore más sí porque hay corazones hay un puchaino y una puchaina ahí vos también eso no es puchaina y no es aguacate es un aguacate sí o no Boris eso ve yo vieron no yo estaba viendo este no hombre yo te estoy diciendo aquel que está arriba la puchaina mira Boris lo ve bueno pues entonces ahí amigos no se pierdan los videos porque estos van a estar buenos amigos porque David se le va a declarar lo que es a Lucio mucha entonces esperen ahí el video y espero que les guste y bendiciones para todos y regresamos gracias por ver el video gracias por ver el video